Aquí estamos con Alejandro González, su precio inicial es de 327.7 Buenos días, buenos días Alejandro, ¿cómo estamos el día de hoy? Bien, vamos a ver cómo vamos con el reto en la última tarde Ok, entonces tú empezaste Alejandro con 327.7 Vamos a terminar con 307.7 o menos, ¿correcto? Ok, estamos en cero la pesa y ya nos podemos subir a los 298.6 ¿Cómo te sientes? Bien, me gusta la verdad, estará el siguiente rato para que no llegue a la meta de las 30 libras que yo quería Pero no comiendo, pero antes de que no llegue a la meta de las 30 libras Bueno, primero vamos a ver qué show vemos si llegamos a los 30 libras Por favor, decidí empezarte con 326.7 Luego bajaste a 288.6 y ahorita vamos a ir con los many glasses Vamos a ver ¡Eso! 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 El recuadro era un parquillito no más que lleno de la dieta pero porque esto me parece la floja ¡Eso!